Con la finalidad de poner fuera del alcance de los ciudadanos la droga que poco a poco acaba con la vida, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional incineran narcóticos en las instalaciones de la VIII Zona Militar. Lo incinerado fue de más de 72 kilogramos de marihuana y más de 114 kilogramos de cocaína, todo relacionado con diversas averiguaciones previas y carpetas de investigación. Lo relacionado fue dado a conocer por medio de las comandancias de la IV Región Militar y la VIII Zona Militar en cumplimiento con el programa de destrucción de narcóticos. La Fiscalía General de la República, así como la Sedena, llevan dicho acto de destrucción de acuerdo al desarrollo de las diligencias. Se contó con la presencia del Ministerio Público de la Federación. Fue quien coordinó el evento de identificación, así como realizó las diligencias de conteo, pesaje e incineración y destrucción de narcóticos y objetos que son instrumentos del delito, con asistencia de autoridades militares, peritos oficiales y personal del órgano interno de control de la FGR mismos, que verificaron que el procedimiento se llevará a cabo en los términos de la norma aplicable. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.